Música Celebremos con gusto señores Este día de placer caminoso Con los santos que cuenten los ojos Mientras viva tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie percure tu mente Celebremos con la bella de la gente Con las conchas y perlas del mar Solamente un recuerdo quedado De la infancia que ayer ya pasó Celebremos este día tan dichoso Dos amigos, parientes y dos Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de cal Hoy es el día de placer Hoy es el día de placer Las estrellas se desplendieron y la luna se llena de cantos al saber hoy en día de tu salto como en día este día de placer